saludos a todos que el día de aquí le voy a mostrar esta propiedad el nuevo en el mercado 279 mil 900 es de dos familias segundo y tercer piso es de un apartamento y entonces aquí otro apartamento le voy a mostrar en un ratito los dos apartamentos para que lo vean con detalle atrás tiene parqueo para dos carros esta entrada aquí es para el primer piso esta entrada aquí es para el segundo piso y tiene también el baseball terminado que le voy a mostrar aquí estamos en la calle 7 de allentown en la calle 7 de allentown 279 mil 900 dos familias y tiene también potencial de hacerlo como como comercial ahí en este en este local aquí abajo en este apartamento el primer piso como ven hay más negocios aquí se puede también si no lo quieren como apartamento puede poner tu negocio también pero ahora le voy a mostrar los dos apartamentos el primer piso primero ok gracias bye bye ok se le voy a mostrar el primer apartamento de los dos este apartamento del primer piso tiene opción de tener como comercial si quiere porque aquí hay un espacio como para comercial entonces está la sala aquí está la sala comedores tiene dos habitaciones están pagando mil 200 mil 200 de renta todo es eléctrico agua agua está incluida y paga mil 200 todo es eléctrico calefacción eléctrica aquí está la cocina para que vean este es el primer piso primer piso cerámica de una cocina todo fue completamente remodelado la cocina es eléctrico para que vean ya vieron la sala y este es el primer piso cerrar eléctrico para que vean ya vieron la cocina y la cocina en espaciosas este cuarto aquí para guardar cualquier cosa este es el baño con la bañera una de las habitaciones closet la otra habitación esta que está aquí espaciosas también entonces después de esta habitación está la parte de atrás como el un porche aquí atrás para que uno se siente sentarse y tomar su café en la mañana o en la tarde como sea una musiquita bajita y aquí está el parqueo de para dos carros entonces un parqueo es para el primer piso el otro para el segundo piso ahora le voy a mostrar el segundo piso pero para que vean ya vieron el primer piso que es dos habitaciones 1200 de renta están pagando tiene también esta opción de ponerla como comercial como es la zona de la calle 7 y todo es eléctrico calefacción eléctrica que le demuestro el segundo piso que muchas gracias ya ustedes vieron el primer piso aquí le voy a mostrar el segundo piso este segundo piso tiene cuatro habitaciones cuatro habitaciones de la entrada tiene doble puerta ahí hay acceso para el basement por ahí vamos a mostrarle aquí el segundo piso que paga 1400 al mes todo es eléctrico agua caliente es eléctrico calefacción eléctrico miren qué belleza de sala que tienen aquí vamos a mostrarle aquí da la vuelta aquí entonces esta es la sala y sólo apuntando entrando las habitaciones que hay uno pero hay que la inquilina está aquí arriba arriba de aquí lo voy a enseñar nada más este hay tres habitaciones más o en total son 44 habitaciones quita el otro en total son cuatro remodelar completamente déjame enseñar en la cocina y el baño este el baño cerámica en el piso las paredes y como le dije cuatro habitaciones 1400 al mes soy ya hay que compre esta propiedad tiene ya ingreso entrando está alquilada y eso es lo bueno de invertir bienes raíces el parqueo de atrás es para uno es para este apartamento y el otro es para el apartamento del primer piso cualquier pregunta que tengan dudas o cuando quieran hacer cita para que yo se la enseñe me contactan ok muchas gracias a todos bendiciones este es el patio yo se lo mostré del primer piso pero para que vean el ángulo de este lado que aquí caben dos carros esa puerta blanca que ven allá ese es el basement que le voy a mostrar las fotos dos fotos de eso pero aquí pueden ver déjame enseñarle el área aquí atrás para que ustedes vean que de ambos lados uno puede entrar para el parqueo que está aquí entonces lo vamos a traer dos fotos dos o tres fotos que tomé ahora del basement para que lo vean k yo 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 Gracias por ver el video.